Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 20 de octubre del 2018. Los impostores de Robin Coop. Hablemos del autor. Robin Coop es médico, graduado en Harvard y escritor de bestseller. Nació en el año 40. Considerado el primer artífice de los llamados thrillers médicos. Triller, acuérdense jóvenes, que es suspenso. En lo que muestra el ambiente cerrado de los hospitales, las investigaciones médicas con tramas de suspenso. Casi podría decir que con trama de policíaca. Su novela Coma, recuerdo Coma, 1977, se convirtió en un éxito internacional porque fue llevada al cine. Ha sido traducido en más de 20 idiomas y se ha convertido en uno de los más prestigiosos escritores anunciados en el Washington Post y en el New York Times. La obra completa de Coop pretende mostrar los límites de la medicina, tanto en el aspecto científico como los problemas éticos y morales que acompañan a la innovación, como la clonación, como la clonación, la terapia vírica convertida en plaga, en fin. Es bien grande la temática de cada una de sus novelas, es impactante. Noam Rohanser es residente de Boston, del hospital Boston Memorial, conocido por sus avances médicos y tecnología de vanguardia. En el hospital se han instalado varios quirófanos del futuro, donde los médicos realizan cirugía simultánea y los pacientes son anestesiados previamente. Pero, ¿qué pasa? Hay momentos que ese paciente pasa hasta una hora anestesiado, porque se han presentado complicaciones en la cirugía anterior. La buena acogida de las instalaciones ha creado una revolución en el campo médico. Sin embargo, llega un incidente que pone en duda la eficacia. Cuando un hombre aparentemente sano, debido a la anestesia durante el procedimiento, muere. No tarda en descubrir que el doctor Mason, un prestigioso cirujano, es responsable del error que le costó la vida al paciente, pero después, posteriormente, manipula en el expediente. Sin embargo, Mason culpa al anestesista Ava London, una profesional altamente calificada. Cuando dos pacientes más mueren por complicaciones de la anestesia, no tiene que cuestionarse. A todos los residentes, incluyendo al anestesista Ava, ¿qué esconde? Es adicta al internet y tiene multitud de perfiles falsos. Y comienza a preguntarse, ¿qué oculta la doctora London? ¿Quién es responsable de la muerte de los pacientes? Con su posición en el hospital y su credibilidad en entredicho, no han de ver a desentrañar el misterio y encontrar al culpable. Y tendrá que hacerlo antes de que muera más gente y antes de que incluso su vida corra peligro. Miren, a mí me encantan los trailers de Robin Hood, las películas también, pero yo prefiero el libro. Miren, es la recomendación que le hace Rosemary Tapia. Les voy a decir, jóvenes, yo leí una tarde 80 páginas y las 400 restantes las leí el domingo. Ese libro que te atrapa, que no lo puedes soltar, son buenos para ustedes, para que fomenten ese amor por la lectura. Esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapia. A leer, jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende.